Salveo Pilato Salveo, ¿qué has visto que ya se han comorido? Señor, a un hombre, al fondo ha llegado en prodigios, todos los dioses del olimpio de Homero No te rirías como lo hubieras visto, como yo, me hubieras oído ¿Y quién es ese hombre que conoce las virtudes de Dios? Jesús de Nazaret Ah, el Galileo, el que recorre las tribus, jugando enfermos El que da vista a los ciegos, agilidad a los judíos, que pensé Es prodigio todo lo que se cuenta de él Y de no ser fábula Merecería que sus compatriotas lo colocaran sobre los fondos del altar Pero habla, Flavio, dame cuenta de todo lo que has visto Señor, indudablemente ese hombre pertenece a la familia de los dioses Sus palabras penetran en el fondo del alma Yo he visto abrir la puerta del templo con una sola palabra Y con otra, secara en higuera Los sabios del Sanedrín le salen a uno a otro Haciéndole mil preguntas Que él les hace con una sola palabra Cuando llegó al templo, con un látigo en la mano Arrojó a todos los mercaderes que estaban ahí Diciéndoles No hagan de la casa de mi padre Una juega de ladrones Yo temí porque los mercaderes casi ganan por su atrevimiento Pero parece como si lo hubieran temido ¿Cómo falló? Tú no me contas tantos Sí, un hombre cuya mirada es irresistible Cuya majestad tiene algo que estremece Unos hombres le presentaron a una mujer en adulterio La cual debía morir a pedradas Le dijeron ¿Tú qué sabes tanto? ¿Qué opinas que debamos hacer con esa mujer? Entonces, abarcaron una gran mirada de ternura que hay en feliz Dijo Dijo con una voz que una vez oída no se olvida El que se libre de pecado, que arroje la primera piedra Yo veo a aquellos hombres huir avergonzados Indudablemente, ese hombre sabe más que los doctores del Sanedrín Como los parisiones persiguen por todas partes para prenderle Se le acercaron diciéndole ¿Tú qué sabes tanto? Dino si es justo pagarle el tributo al César ¿Y qué contestó él? ¿Por qué me tientan? Muestren una moneda ¿De quién es la imagen? Y contestaron Del César Entonces dijo Dar al César lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Indudablemente Que ese hombre se la solte de esos fariseos De esos hipócritas Pues veo que Jesús No es el enemigo de nuestro Señor Tiberio Señor El Galilau le dijo muchas parábolas que no recuerdo Pero todas Causaron una profunda sensación Y seguido por sus discípulos Salió de la ciudad Al monte de los olivos Está bien Flavio Trata de seguirlo Y manténme informado Tus órdenes serán cumplidas